Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, a dónde vas Ven pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me de otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estoy cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otra vez Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estoy cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Na, 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 na Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo da todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeño en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tu agua, baby Conocerte de mí La mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me dejes otro beso Que no vas a ser que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy contigo a matar Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das, baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dértelo entero Ya yo necesito otra vez, no me vas a hacer que tú me das Estar lejos de ti del infierno, está cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar Yo me salgo pa' donde vas, pa' donde vas Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno, está cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' donde vas, a donde vas Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Está cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me besalo pa' donde vas, pa' donde vas Fuma como si te fueran a echar por fumar Y baila como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otra vez No me beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Está cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar Y yo me besalo pa' donde vas Pa' donde vas Y yo te duro Amén. 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 Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito A la X y la suma, te quedas pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón, día domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, darte lo entero Yo quiero que me atrovese, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas, y odio cuando te vas Estar lejos de ti Estar lejos de mi aceite es poca Estar lejos de mi aceite es poca Si tú me esperas, duny te llegas, te vas a dar más Gracias por ver el video. 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 Gracias.